Virgen del Carmen Muy buenos días en este miércoles, hoy es el segundo día del triduo en honor a Virgen del Carmen a las 8 de la tarde y a continuación la Eucaristía. Y escuchamos este Evangelio que realmente se dio en el corazón de la Virgen del Carmen, es la oración de Jesucristo dando gracias a Dios, porque todas las cosas de Dios, todas las cosas del misterio, todas las cosas de la vida del Evangelio, dice gracias Padre porque estas cosas solamente se las ha revelado a la gente sencilla. Los sabios, los entendidos, los que se lo creen todo, los que creen que son más que otros, esos no pueden entender el Evangelio, porque Dios rompe esos esquemas, Dios busca a los sencillos, a los humildes, a los pequeños. Por eso le tenemos que dar continuamente gracias, porque se ha fijado en cada uno de nosotros para que ese Evangelio vaya cuajando, vaya germinando en el corazón de cada uno de nosotros como lo hizo en el corazón de nuestra Madre, la Virgen. Pues pidámoselo así al Señor, que esas gracias que Él da se puedan hacer realidad en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Buen día en el Señor. Gracias.